y tuve muchos desafíos había gente que venía y hablaba conmigo pues desafiándome diciéndome que esto no era de Dios les había hablado una vez vino un líder allá de México muy prominente que veía y tenía celo de cómo la tierra prometida sin anunciar hermano íbamos y nos plantábamos en la Alameda y nomás la gente de ver que estaban instalando instrumentos se amontonaban ya mil personas pero de volada imagínate cuando a veces nosotros hacemos o hacíamos volantes para que vinieran al templo y con dificultad llegaban los mismos miembros y nosotros llegábamos allí en un parque y ahí se amontonaban 300, 400 chavos si era el Zócalo, si era la Alameda imagínate, mucha gente y muchos venían a recibir a Jesús allí se hincaban en las banquetas en el mismo cemento y había pastores que les daba celo era impresionante que decían no, es que Dios no es posible que pueda usar esta música del diablo Dios esos chavos no están convirtiéndose esos nomás están yendo con la finta de la música y al rato los veías a los chavos ya integrados ¿verdad? entonces una persona me dijo oye, ¿y tú estás seguro que el rock and roll es el medio que Dios está usando para la conversión y la predicación? le digo, claro que sí dice ¿y tú crees que se debe de hacer así? claro que sí lo estoy viendo y lo estamos comprobando dice y aunque no lo tengas que hacer aunque no lo hagas tú si tú no lo haces que lo hagan otros igual lo apoyarías y le digo pues igual igual porque yo estoy viendo que Dios ama a los pecadores y Dios tiene el medio cuando Jesús vino a este mundo empezó a hacer cosas que los faiseos y la religión de ese tiempo no hacían y por eso encontró oposición y a veces tenemos que hacer cosas distintas claro para el objetivo esa es la otra idea que iba a mencionar cuando observamos el ministerio de Jesús sí lo observamos una que otra vez en la sinagoga donde se hacía el ministerio tradicional pero regularmente lo observamos en las calles en las fiestas en las plazas y compartiendo podía compartir como un sacerdote de manera tradicional leyendo el rollo pero regularmente compartía de otra manera compartía con parábolas compartía con ejemplos compartía con historias y entonces uno dice qué interesante y tal vez en algún momento fue el rock el rock and roll tal vez hoy lo siga haciendo o tal vez mañana ya no lo va a hacer pero habrá una manera creativa de tal forma que haga eso que provoque que la gente venga a mí me emociona pensar que Jesús convocaba a la gente a veces nos hemos tardado como iglesia y bien surgió el comentario a veces nos cuesta que los mismos los mismos de la iglesia vengan al evento pero cuando es algo atractivo la gente viene sola e invita a otra gente sí y mira y definitivamente ni siquiera promovíamos el rock and roll claro porque la palabra simplemente para la gente eso sonaba a pecado a algo malo ok tú sabes que aún en el ámbito secular cuando inició Elvis Presley y aquellos cantantes hasta los mundanos se escandalizaban de la música ahora imagínate los cristianos entonces nosotros evitábamos al máximo decir es rock and roll simplemente pues es música y pues sí traemos instrumentos y tocamos y hacemos un poquito de ruido pero ni siquiera nos podíamos mover oye si yo movía un poquito así mira si yo hacía así oh ya está bailando ese hermano si movía yo el pie como es clásico cuando escuchas música ¿qué haces? mueves el pie ¿no? no, no míguenlo nomás entonces no había cosa que hiciéramos que ya estaba siendo criticada pero repito estábamos tan convencidos y tan contentos de lo que Dios estaba haciendo y bueno a mí me llamó la atención que hubo personas que siempre Dios pone allí visionarios ¿verdad? que tienen un amplio sentido de lo que Dios puede hacer que vinieron a darnos a veces teníamos 50 críticas pero venía uno que nos hablara positivamente y nos animara y eso era como un bálsamo que nos decía síganle Dios está haciendo cosas grandes y mira en la iglesia aquella donde fueron a hacer en aquel barrio ya hay 10 chavos que se están congregando en el templo y así nos daban testimonios de personas lo más tremendo es que como dice también el Señor Jesús uno no es profeta en su tierra ¿verdad? y donde menos menos respaldo recibí yo fue en mi propia iglesia en mi propia denominación la iglesia del Nazareno lo digo con mucha tristeza ajenos totalmente a lo que hacíamos haz de cuenta que se avergonzaban de que nosotros estuvimos haciendo y entonces otras iglesias otros grupos que empezaron a entenderlo nos empezaron a utilizar y entonces ahí venía otra vez la crítica mira ya andan con otros total por una o por otra nos van a criticar sí pero lo más bonito te digo es que el ministerio se enfocó hacia la gente que no iba al templo de acuerdo la gente de afuera y muchos chavos que hoy en día te puedo decir muchísimos que ahora son pastores algunos ya se retiraron del pastorado porque pues ya son unos buenos años que empezamos poquito no quiero decirlo porque ya todo el mundo lo sabe y bueno Dios ha sido maravilloso nos ha llevado por lugares que nunca imaginamos cuando yo tuve que hacer la decisión para dedicarme a esto ni idea tenía hasta mi propio padre cuando le dije papá fíjate que voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a servir a Dios mi padre mismo se asustó se espantó y me dice ¿estás seguro? ¿cómo le vas a hacer? porque él sabía que nosotros no percibíamos de esto todo lo hacíamos por voluntad entonces yo le dije papá ¿alguna vez te ha fallado el señor? órale casi llora me dice hijo no hay mejor patrón como Dios así es que si tú sabes y crees que él te llamó dice yo estoy contigo y ahí inició la aventura mira como por arte de magia mi estimado Johnny nosotros tocábamos solamente los fines de semana cuando yo dije si había tres evangelistas que estaban atrás de nosotros hermanos los necesitamos los necesitamos en Chiapas en Oaxaca en Guadalajara en Nuevo León y así nos ponían como por arte de magia se nos llenaron como tres meses de trabajo todos los días todos los días y entonces el desafío de decirle a los muchachos como ven le entran que fuerte porque yo ya estaba convencido y entonces dos de ellos me dijeron sabes que mis estudios son primero pero cuando vengas a mí cuando los eventos sean en México cuenta conmigo pero se trata de viajar no puedo por esto y por aquello yo decía no hay ningún problema Dios va a proveer y empezó Dios a proveer músicos en aquel tiempo era bien difícil conseguir músicos que tocaran lo que queríamos tocar lo que estábamos tocando sin embargo Dios proveía traía a alguien a veces a veces lo traía a distancias bien lejos que decía yo cómo es posible Dios así literalmente los traía y venían a ser lo mejor que el que había estado antes y así se empezó a dar esto al rato nos enteramos que empezaron a nacer otros grupos ¿verdad? empezamos a recibir testimonios porque ah bueno me brinqué un tramo cuando fíjate el único el único de la denominación que nos apoyó y cuando te digo de hombres visionarios de gente visionaria tú conociste al doctor H.T. Reza nadie se imaginaría que una persona como él hubiera estado de acuerdo con lo que estábamos haciendo y una vez me llama y me pide una entrevista y me dice hermano yo sé que Dios está usando lo que ustedes están haciendo y yo quiero apoyarlos yo no lo creía pensé que me estaba probando sí 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 y de volada me presentó un proyecto un proyecto y este y allí nació el proyecto para hacer el disco que vino a llamarse vida 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 a él la única cosa que a él no le gustó fue el nombre él decía no no me gusta la tierra prometida dice la moda en los grupos acá en Estados Unidos y en otros lados es que lleven el apellido de ustedes y se va a llamar los moreno y yo decía no porque no todos somos morenos este no 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 pero es que así tiene que ser y yo decía no hermano no puede ser porque la gente ya los ha empezado a conocer como la tierra prometida y no 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 dice pero esto se ve en grande total nos emocionamos porque te imaginas un proyecto que nos dice los vamos a llevar a grabar a Estados Unidos estamos en la Ciudad de México los vamos a llevar a Hollywood los vamos a llevar a hacer una buena grabación con una buena producción y bla 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 pues nos animamos y ahí nació ese proyecto y el hermano se convirtió en uno de los promotores en ese tiempo los más fuertes de la tierra prometida